y te ilusiones rápido yo y eso porque no bajan puntos el guayamente se va a poner interesante de mierda pig esta la loca, esta la del lobby, no la mate, que es el amor de mi vida, no la mate, no la mate, no la mate no la mate, no la mate que es el amor de mi vida chito esa iba a ser mi proxima duda se puso celoso porque ah esta aqui este mi bro es un bot matado tuyo ay que mucho QUEEEEEEEEEEEEEEE Jajaja Jajaja Algunos centímetros mas tarde me robé una kill hay un veterano ah no, es un santino que imbécil ay que bruto pocalicero perro perro yo diré, es un este ampug marico y era un santino pof tengo dos días que no juego tiene gente ya? Si, ya me subieron Tu también tenes paso Se mamó Mamá, huevo, mano Me mató a este chico Mi bro, súbete a esa casa Es segura Algunos centímetros más tarde No pasó ni un minuto, güey No mames, espérate El hueso me rucharon a mí Pobre cosita fea Pone la pared bien Y son aquí Mardito coño es tu madre El hueso Hoy gano todas las partidas Cinco minutos después Coño, mano, que me cura, que he cubierto Pa' que sean riéndose, pues Mardito sea Están allá al fondo, güey Eso es mardito Eso es mardito Con esa misma sauce Tres perra, man A toque, a toque Así que Le traiga al fondo, Kelvin Sí, hermano Sí, hermano Sí, hermano Sí, hermano No, que nervi Mira, mira, mira El hueso La huevo, ¿no? No, morí Algunos centímetros más tarde Yo me voy por el medio de Franco Y te no pedí Que está bueno, que está bueno, que está bueno Nooo No, man Se te ha enojado mucho Es veterano, es veterano, es veterano Tiene el hip hop Se lo coge aquí, cuidado Ayuda, loco Maté, maté, maté Tiene cayendo uno Atrás, mano, atrás, atrás, atrás Buena, buena, Bart Atrás tuyo Atrás tuyo, atrás tuyo Atrás de ustedes El hueso No, mano ¿Cómo te va a matar? Por el culpo de ustedes Por el culpo de ustedes Que no me curaron Mano, ¿puedes darles que hay que ir? Renta el ca... Entra, entra, entra Todo aquí, todo aquí Está gustando, está gustando Ya, mano, ya Renta el ca... Ah, yo estoy muy sano, bro Asesinato doble Vaya, yo te iba a decir Mano, es que pilla ese colegio De video Que De la carajita albina Mejor todavía Puta, que rico, eh Mano, tú vienes matándote Y yo todavía sigo viendo El que está en esa casa Mano, es que con el contatero De la carajita Mi bro me pide ayuda Automáticamente yo Llegate, llegate, llegate Está ahí atrás de esa pared Bueno, nada, se abusa No creo Coño, mano Por ahí Un canzón Muere Ok, llegué a mi per financing ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no